Mi nombre es Denia Fernández Reis, soy dama de Blanco. En la mañana de hoy nos dirigíamos a la iglesia de Nuestra Señora del Rosario en Palma Soriano y fuimos agredidas por la policía política, encabezado por el capitán Norberto de la Seguridad. Allí nos agredieron hombres vestidos de civil, no se quisieron identificar, nos dieron golpes, nos empujaron, nosotros lo que hicimos fue levantar las manos y decir que éramos pacíficas. Y aún así nos fueron dando golpes desde la loma que íbamos subiendo hasta la guagua. Que allí nos cayeron mujeres, que supuestamente ellos dicen que son del pueblo, pero son policías también porque luego subieron a la guagua, nos arrastraron con los pelos, nos arruñaron, nos dieron golpes por la espalda, nos dieron con la sombrilla e incluso ya cuando estábamos en la guagua nos dijeron que si hablábamos ya sabían lo que ellos tenían que hacer. Le dije, sí, lo único que ustedes pueden hacer es darnos golpes a mujeres indefensas y pacíficas. Mi nombre es Yenisiel Rodríguez Góndez, soy dama de Blanco. En el día de hoy nosotras nos dirigíamos a la iglesia católica de Palma Soriano a rezar por los presos políticos, a rezar por la libertad de Cuba. La policía política estaba desde temprano con bafles frente al poder popular de Palma Soriano. Tenía bastantes represores, bastantes paramilitares esperando por nosotras. Cuando estábamos en la iglesia, la policía política mandó a que cogieran a algunas de las damas de blanco que se dirijan a la iglesia. Nosotros pudimos entrar, pero las que faltaban, la policía política las arrestó, le dio golpe, bastante golpe y se las llevó presa. A Taimí también le dio golpe, se la llevó presa, la soltaron. Ella refiere de que cuando la soltaron, la policía política le dijo, creo que fue Egan, le dijo que la soltaba para que la reventara el pueblo. Ella, cuando se dirigía a la iglesia a base de empujones y golpes, le quitaron un zapato y lo lanzaron para frente al gobierno y la empujaron, que se cayó en el piso y se dañó un pie. Estando nosotras dentro de la iglesia, allí entraron represores, allí estaba en todo momento la seguridad del Estado. Personas dentro de la iglesia nos apoyaron, no permitieron que los represores entraran y nos dieran. Incluso el padre de Palma estuvo todo el tiempo con nosotros, no se separó de nosotras, nos cuidó mucho. El padre de Palma se montó en la guagua que los represores no tenían allí para sacarnos de allí. Cantillo Ramiro, dama de blanco de aquí en la provincia de Santiago de Cuba, hoy cuando nos dirigíamos a la iglesia a rezar por la libertad de los presos, a la libertad de Cuba y que se repiten los derechos humanos, fuimos golpeadas y arrastradas por la fuerza represiva de los castros. Hoy nos dieron bastante golpe, a mí me dieron un piñazo en el seno, me dieron una patada en la cotilla, eso, los hombres fueron los que nos golpearon. Ellos, cuando yo llego allí con las cinco damas de blanco, me preguntan para dónde yo voy, yo les digo que para la iglesia. Ellos me dicen a mí que yo no puedo entrar. Y les digo que por qué motivo no puedo entrar, entonces que entren las damas de blanco y me dijeron que no. Que yo no podía entrar porque yo denuncié mucho al gobierno de los castros en el parlamento. Cuando fui llevada hacia la guagua, mujeres represivas nos enteraron a golpe. Los golpes más fuertes fueron por parte de la policía política hombres. Las mujeres nos golpearon bastante, pero no como la fuerza represiva de los hombres. Las mujeres nos golpearon bastante, pero no como la fuerza represiva de los hombres.